Ya se vive, ya se siente, la temporada playera 2018 Y la capital del sol, Salinas, ya se presta a recibir a los diferentes turistas Ven a compartir, a disfrutar, en unión familiar, de sol, playa y arena Uno de los diferentes lugares que puedes visitar, es la playa de Chipipe Bienvenidos y bienvenidas entonces a disfrutar de la calidez del mar Y no te olvides de cuidar de las diferentes playas de la provincia de Santa Elena Nadie te ve en la temporada 2018 presente Quero ver Bumbum vencer